Rusia es el país más grande del planeta, un territorio en su marido poco explorado pues... ...congelado. Hola ciudadanos del mundo, yo soy Sinonimous, hermano de Antonimous y primo de Anonimous. Hermano de Antonimous y primo de Anonimous. ¿Ok? Ahora sí ya retomé el poder. Ya retomé el poder, ahora sí. Y la voz. Ahora sí, empieza a temer como el que temió Luis García. ¿Ok? Y la voz de americanista, la voz de americanista, ¿no? La voz de Ame. Ya llegó el rompesistemas. El Messi de los cibercafés. El terror de Villacuapa. El terror de Villacuapa. Es otra cosa. El desbloquea celulares. El robo estéreo, ¿estos todavía hay eso? El robo estéreo, sí. El vendechips. No creo. El similares. El similares. Lo que hice en esta ocasión es, sus celulares están tranquilos, déjenlos, no hay problema. Ya pasé a otro nivel de hackeo. Se está ahogando algo de Lucía. Se está ahogando, chef. Estoy bien, todo bien, Carlos, todo bien. En su propio sudor. Como que trae un virus, pero... Sí, sí, gacho, gacho, gacho. ¿Le vas a hacer algo a este o qué? No, no, no. Tengo nomás cuatro clientes el día de hoy. Esta vez hackeé las cámaras de video de nuestro hotel. No. O del hotel en donde nos estamos quedando. El primer video que encontré fue el del... Espero que no pongas en evidencia el hotel en donde estamos. No, no, no. No, sí, que es una denuncia. Es un hotel de dos estrellas y media. Dos picos. Esta cámara la puse en frente del cuarto del Capi. Y vean nada más lo que hizo el señor Luis García. A ver, güey, qué rico. Quieres de tantito, neta. Neta, quieres de tantito. Pongan el video, por favor. Para llevarle flores. Ahí está, Luis García, en frente del cuarto del Capi. La pusiste en el aire acondicionado. Rogando atención. Desesperado. Tocándole. No sé qué quiere. ¿Qué necesitabas, Luis? ¡Desesperabas! ¡Neta quiere de tantito, Luis! O sea, el señor Capi estaba ocupado en su creatividad y tú ahí, Freddy, fiel. El señor Capi. Era toda la noche. ¡Señor Capi! ¡Señor Capi! ¡Señor Capi! ¿Qué es lo que haces? ¿Querías ir al baño? ¿Qué es lo que haces? Yo eliminé a una carrera. ¿Querías ir al baño? ¿Querías ir al baño? Por el estilo. Yo eliminé a una carrera. Es un mito que no son amigos. El doctor sí quiere ser amigo del Capi. Le urge un poco de amistad con el Capi. Ahora esa vez, el Capi no me pela, güey. Ahora vamos con la sonrisa de México. The Money Maker, yo le llamo. ¡Dania Rincón! ¡Dania Rincón! La ve muy hermosa, pero vean lo que hace cuando llega a su cuarto. Pónganme el video, por favor. ¡Adentro del cuarto! ¡Adentro del cuarto! ¡Dime, adentro de la cámara! ¡A ver, nada más esto! Llegando de trabajar, Dania Rincón. Muy a gusto, muy cansada. ¡Acalorada! ¡Y vamos! ¡Es vato, güey! ¡Es vato, güey! ¡Así es, es vato! ¿Cómo que es vato? ¡Es vato, güey! ¡No puedo creer a la revelación! ¡Y ese corpiño, qué, güey! ¡No puede nada más ir eruptando! ¡Qué asco! O sea, sí tengo pelo en pecho, pero tampoco tanto. ¡Dime la peluca! ¡No puedo creerlo! ¡No se depende de que sea vato, pero sí que anda eruptando! ¡Anda eruptando! O sea, creo que... ¡Es o gárgaras! ¡Síganse por lado! ¡Síganse por lado! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Me llamó la atención! ¿Tú sabes quién sigue o no? ¡El segundo! ¡No! ¡Saguito! ¡Se puso cámara! ¡No, no, ya basta! ¡No, ya basta! ¡No, ya basta! ¡No, ya basta! ¡Ya, ya basta! ¡Ya, ya basta! ¡Ya, ya basta! ¡Ya, ya basta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Niste que me acerques, eh! ¡No, no, tranquilo! ¿Por qué yo sí te parto? ¡Y yo solo bien! Todo chido, todo chido. En el cuarto de Cristian se instaló una cámara. Y vean, les va a sorprender de ver lo que hace este hombre en su tiempo libre. A ver. Vean nada más, pongan el video, por favor. O sea, todo el día, ¿no? Sí, todo el día. Está llegando, está Cristian discutiendo, gritando, seguro ofendiendo a alguien como lo suele hacer, ¿no? Está vendiendo a alguien, ya acabó su llamada. Oye, entrada, qué grandota está el fondo de grabas eso, ¿eh? Y se pone a bailar el ridículo, se quita el saco y ya se pone la peluca. Se pone la peluca de Tali y ya le empieza a bailar. Ahí está bailando, mira, macho, me pido mover las caderas. Estás perreando. ¿Cómo? Venga, se pone a perrear en la pared. A ver, güey, hazlo acá, hazlo acá. ¡Venga, güey! ¿Puedes hacer ugly? Aronimus. Ah, sí, razón. Eh, creo que todos sabemos quién falta, ¿no? Lo voy a hacer para acá. Se instalaron cámaras en la recámara de Zague. ¡No! ¡No! ¡Se instaló una cámara! La verdad. Eh, esto es un fenómeno como paranormal. Chéquenlo, por favor, regíselo. ¡No te vayan a asustar! Zague dice que ya queme, dice que ya queme, ya queme. ¡No te vayan a asustar, por favor! ¡Vean eso! ¡Veanlo, sí! ¡No se vayan a asustar más! ¡Ponen el video a esta Zague! Se acaba de bañar. Se acaba de bañar Zague. Se ven los músculos. Está muy a gusto. Nos está engañando con los músculos. No, 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 vean, esto es impresionante. A ver. Ahí Zague se va a caer, se va a caer. Y se regresa. ¡Se regresa! ¿Por qué? ¿Por qué se regresó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que chocar, hay espíritus. Hay espíritus en el cuarto de Zague. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué se regresó? Vayan a investigar, por favor. Ya. Pues bueno, eso fue todo. La carrera tuya es la que se acabó. Se va a caer y no se regresa. No, 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 Zague. Se reventó el colchón. Era un resorte que regresó. Son colchones de muy mala calidad. Lo reventó un resorte. ¡Ay, mi amor! Hizo como Michael Jackson. Fue impresionante. Muy bien, ahora sí, muchachos. ¿Cómo se llama? Bueno, gracias, Anonymous. Con permiso, no cuiden sus celulares. Cuiden todo lo que hagan. ¿Cuál es un muertónimus? Muchas gracias. Ay, Dios mío, qué nervios. ¡Encajuelónimus! ¿A qué vamos? Es un temerario de la comunicación. No, 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 qué valeroso, qué valeroso. Tiene que ser así de temerario para instalar cámaras en nuestra habitación. Sí, sí, sí. Nos salvamos a punto de... Lo tuyo tristísimo, Tania, también, ¿no? Oye, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Qué le molestó a mi corpiño? Tania quiere ser yo y yo quiero ser Tania. Es una cosa muy extraña. Sí, 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 salvemos. Pero más vale afuera que adentro, Saguito, la verdad. Eso sí también, que nunca sea el aire. Está bien. Gracias.